Inside Racing patrocinado por Doomlop El neumático es el contacto entre la carretera y yo, es lo que siento y algunos pilotos prefieren una presión un poco más blanda, otros algo más dura pero estamos hablando de una cantidad minúscula es lo que sientes, es lo que se siente sobre el asfalto pero ya sabes que Doomlop, que nos suministra neumáticos no recomienda un intervalo de valores dentro del cual debemos ajustarnos aunque nosotros intentemos llevar la presión lo más baja posible Independientemente de la competición, tipo de pista o compuesto del neumático la clave para un buen agarre es el tamaño del área de contacto Un neumático de competición es muy sensible digamos que una décima parte de la presión puede hacer que trabajen bien los neumáticos o que se destrocen, así que es muy importante es un trabajo muy importante porque la presión y la temperatura trabajan junto con las condiciones de la pista Cuanta menos presión de aire, mayor contacto con la pista Sin embargo, eso también hace que el neumático se caliente más rápido algo que dentro de unos límites está bien, pero no en exceso El piloto sabe que si reduce la presión puede ir más rápido Pero si reduces la presión de inflado, permites que el neumático se desvíe verticalmente con lo que puedes acabar con daños en el cubo o en las bandas El kit de la cuestión es que un calor excesivo y una presión inadecuada hacen que el neumático literalmente se deshaga Esto se debe a la flexión Esta deformación atraviesa el neumático, haciendo que se caliente demasiado En combinación con la deformación física, se avecina el desastre Lo que sucede primero es que el desgaste del neumático aumenta significativamente A continuación, debido a una mayor resistencia de giro, sube el consumo de combustible Y en tercer lugar, el neumático pierde su rigidez, haciendo que el manejo del vehículo sea más lento Unas emocionantes carreras de persecución con coches rápidos y pesados como en el BTC suponen un enorme esfuerzo para los neumáticos Si la presión del neumático es demasiado baja, puede perder estabilidad Y de esa forma se calcula la baja a la presión del neumático Si el neumático no tiene suficiente aire, no puede soportar las cargas necesarias Y todo depende por supuesto del peso del coche, el tamaño del neumático, etc Por ejemplo, con un turismo de 2 litros como estos, estaríamos hablando de una presión en caliente de 2,1 bares Eso es lo que solemos ver aquí Bueno, yo diría que la mayoría de los pilotos en la parte superior de la parrilla llevarán presiones de neumáticos muy muy similares, con unas diferencias mínimas En función del neumático y del tipo de vehículo, se define un intervalo de presión de aire muy limitado que permite que los neumáticos trabajen de forma controlada, generando agarre Una conducción extrema en línea recta y una aceleración lateral en los coches de Fórmula 1 y otros vehículos ligeros, exigen neumáticos que puedan conducirse con niveles de presión de aire muy bajos Demasiado bajos o suficientemente bajos Las firmes paredes del neumático ayudan a extender el intervalo de presión de aire El aire enriquecido con gas se expande según se calienta Un motivo por el que se precalientan los neumáticos porque puede variar la presión y la carga de eso es extremadamente importante La presión lo es todo, más o menos un 70% de la presión El aire del neumático supone el 70% de la carga Así que el neumático en sí mismo solo supone el 30% Está claro por qué se prueban, analizan y se habla de los neumáticos tanto Para que en el siguiente relevo los equipos puedan ejercer la presión adecuada Insight Racing ha sido ofrecido por Dunlop